No sé qué hacer, no sé qué hacer Ay, yo estás enamorado, sé burlando y Amar Ay, yo estás enamorado, sé burlando y Amar No sé qué hacer, no sé qué hacer Me encanta encontraría que yo no te confes Sólo que sé. No se qu anteo Ella me gusta también a mi otro hombre El terreno y el otro hombre e eso no me importa a mi El terreno y el otro hombre e sobre el otro hombre Que yo me avance Que esto no se quede así Que yo me avance Que esto no se quede así Sólo que sea. No se quede Me apure Sólo que no se quede No se quede No sé qué ser, no sé qué ser, que yo me gusta, te lo pido, te lo pido. No sé qué ser, no sé qué ser, que yo me gusta, te lo pido.